Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, buenos días, buenos días. Vamos a continuar, amados hermanos, con este tema de la iglesia local. En el cuerpo de discipulado de nuestra iglesia, tenemos esta temática de muchas maneras. Por ejemplo, a través del curso básico de discipulado, curso de los primeros pasos, o doctrina práctica de la fe, estudiamos la iglesia local en un aspecto bastante básico. Luego, en doctrina bíblica, ya eso es para un tercer o cuarto nivel, también tenemos el curso de la doctrina de la iglesia local. También tenemos otro curso que se llama Direcciones o Declaraciones de nuestra fe, donde damos también más alcance en una forma bastante práctica y principios sobre la iglesia local. Hay otro curso que también se llama Razones de lo que creemos, que justamente ahora estamos puntualizando algunos detalles de este material. Entonces, en muchas razones, en muchas formas, la iglesia tiene que estar siendo instruida y tenemos que estar recordando constantemente esto. Porque al paso del tiempo, no solamente vienen de repente nuevos congregantes, no solamente se levantan líderes, sino también hay procesos, hay obras, y por ahí podemos olvidarnos. Podemos olvidarnos lo que involucra el conocimiento de la iglesia local. Después vamos a ir a algunos asuntos administrativos, pero por mientras vamos a ir recordando algunas cositas con referente a la iglesia. ¿Viste los pulmones? Creo que son allá, ¿no? Gracias, hermanito. Muchas gracias. Muy bien. Lo concernente entonces a la iglesia del Señor, no hay que olvidar que la iglesia es local, por lo tanto es visible. La iglesia es visible, la iglesia es autónoma, y aquí en este punto de la autonomía de la iglesia hay que tener bastante cuidado. Es un principio bíblico, sí, que la iglesia tiene autonomía. ¿Qué es autonomía? Que cada iglesia es responsable de su propio crecimiento, de su gobierno, de sus miembros, sin necesidad de una imposición jerárquica o de un cuerpo denominacional que tenga que estar controlando a la iglesia. Cada iglesia local es autónoma, o sea, es libre, no tiene que estar sujeta a ningún cuerpo, a un gobierno, parámetro, ya sea organizacional o denominacional. Cada iglesia es autónoma. Entonces, cada iglesia tiene, ¿de acuerdo? La vez pasada hemos visto, ¿no? Está conformada, ¿por qué? Cada iglesia local, al ser autónoma, entonces va a manejar un cuerpo de liderazgo, ¿no es así? Un cuerpo de liderazgo. Este cuerpo de liderazgo se maneja por obispos, diáconos, ¿no? Y los santos. Obispos, diáconos y los santos. Entonces, la iglesia está organizada. Así que vamos a poner así también. Organizada. Muy bien. Entonces, cada iglesia maneja su cuerpo de liderazgo, obispos, diáconos y los santos. No hay otro sistema ahí que, por ejemplo, esté por encima de los obispos o los diáconos, que pueda imponer ahí cosas, que pueda a ellos obligarles, ¿no? En ese sentido, hay que tener bastante cuidado. Entonces, la iglesia es autónoma porque maneja su propio liderazgo. Otra iglesia no puede venir a inmiscuirse en los asuntos de nuestra iglesia. Otra iglesia no puede venir a dictar, a mandar. El pastor no puede estar siendo supervisado, controlado, de alguna manera, viendo qué hace, qué no hace. Y si no hace, como que hay una represalia contra él. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ah, si el pastor no se sujeta a las normas de la denominación, entonces lo sacamos. Eso no es para nada bíblico. Porque la iglesia es autónoma. Maneja su cuerpo de liderazgo de una manera propia. ¿Ya? Sin deberle nada a otra iglesia. Por eso a veces me preguntan, ¿no? Pastor, ¿por qué no viene usted a nuestra iglesia y ayuda aquí a poner orden? Yo no puedo hacer eso. Yo que soy el Papa, qué cosa, ¿no? Ni siquiera un ángel, ¿no? Nada. Nadie puede venir a imponer nada sobre una iglesia. Cuando yo voy a otra iglesia, yo respeto. Yo respeto mucho, ¿no? La autonomía de la iglesia. Entonces, hay veces que observo ciertos patrones en una iglesia que digo, esto es más tradicional que bíblico. Por ejemplo, cuando yo fui a una iglesia, me invitaron. Y yo quise, en una enseñanza, decirle a una hermana, pues, que lea un versículo, porque le hacía participar a los congregantes. Y una hermana, cuando yo le dije eso, se sintió así, medio extraña, ¿no? Se paró todo con miedo. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Y después, al final, se acercaron unos de los líderes y vino, pastor, acá en esta iglesia la mujer no puede leer la Biblia. Así le dije, ¿no? No, no, acá la Biblia dice, calle en la congregación. Así le dije. A mí, por supuesto, me pareció descabellado, ¿no? Porque en esa iglesia la mujer no podía hacer nada. Nada. Ni leer la Biblia, ni orar tampoco. No podía orar, no podía salir a dar un testimonio, no podía hablar en lo absoluto. Tiene que estar ahí calladita. ¿No? Por supuesto, a mí me pareció exagerado. Nada bíblico. ¿Pero qué hice? Bueno, hermano, está bien. Lo respeté, ¿no? Ya no más le dije a una hermana que lea ni que ore. Porque hay que respetar, es su autonomía. Yo no puedo imponer, oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo van a hacer eso? No. Tengo que respetar. ¿Sí? Y bueno, en otra ocasión, estábamos en un círculo de estudio. Me habían invitado ahí a ayudar a una iglesia en su adoctrinamiento. Eso estábamos llevando ciertos círculos de estudio. Y en uno de esos, en el descanso, ahí con el grupo, una hermanita se levanta y me dice, Pastor, ¿podemos comer nosotros la sangre? ¿Qué tal de la mocilla? ¿No? ¿Qué tal? Ahí con mi camotito, mi sangrecita. ¿No? ¿Puedo comer? Y yo, pues, me siento extraño y le digo, bueno, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no, Pastor, pero ¿qué dice la Biblia de la sangre? En la sangre está la vida. Y yo casi caigo ahí, casi piso el palito, bueno, y comienzo a responder, bueno, en realidad la vida está en el espíritu y eso que estaba respondiendo, yo digo, pero ¿por qué me están preguntando esto, no? Bueno, se levantó uno de los hermanos que estaban liderando y delante de todos le dijo, ¿no? Hermana, usted ya sabe, aquí en nuestra iglesia, entonces enseñamos enfáticamente que no podemos comer sangre. O sea, si ya tenemos eso, ¿para qué pregunta usted? Cuando el hermano dijo eso, yo le di toda la razón, ¿no? Ah, ya sé por dónde va la cosa. Hermana, con todo respeto y a todos los demás, si su iglesia ya tiene ese corte, ustedes les han enseñado eso, ustedes ya tienen eso en su cuerpo de discipulado, entonces ya no pregunte más de ese asunto. Se respeta lo que la iglesia tiene. Entonces, recuerdo que esta iglesia me estaba proponiendo también el pastorado. Y conversando con los líderes, yo les dije, si yo aceptara el pastorado aquí, yo no voy a venir a cambiar nada. Yo vengo aquí a sujetarme a lo que la iglesia ya ha dispuesto. Esa es su personalidad, esa es su forma. Entonces yo no vengo, hermanos, ahora son libres de comer todo. No, ¿qué es eso? Ya la iglesia tiene eso y yo lo voy a respetar. Yo no voy a enseñar algo en contra de lo que la iglesia ya determinó. Porque cada iglesia es autónoma. Entonces, bíblicamente, yo no tengo ningún problema. Alguien está en su libertad, quiere comer sangre, mosilla, puede hacerlo. No está restringido. ¿Ya? Pero si una iglesia ya marcó eso, ¿qué hay que hacer? Hay que respetar. Hay que respetar. ¿Sí me fue a entender? Hay eso. Hay iglesias que, por ejemplo, dicen, el día domingo es día del Señor. Que el día domingo es sagrado. Que tienes que darlo al Señor. ¿No? Y se respeta. Yo en la persona no creo que el domingo sea día del Señor. Bíblicamente no hay esa enseñanza, ¿no? Y no lo manejamos así. Aquí todos los días es día del Señor. Todos los días hay que servir al Señor. Todos los días hay que adorar. Todos los días hay que evangelizar. ¿No? Y si es posible, congregarnos todos los días también. Como la primera iglesia se congregaba todos los días, ¿sí o no? Ese ha sido uno de mis grandes sueños, hermanos. Que nos congreguemos todos los días. Y hasta el día de hoy no se puede. Hay flojeritis, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y a qué voy a hacer, pues? Vamos a manejar la autonomía de la iglesia, pues. ¿No? Pero hay iglesias que tienen al domingo como sagrado. No, que el día de la resurrección del Señor. Vamos a celebrar. Ese es el día del Señor. Ahora, ¿qué voy a ir yo? Voy a decir, no, hermanos, que el día... No, yo tengo que respetar. Si una iglesia ha marcado el día domingo, ¿no? Como un día de celebración, de más alto honor, un día para el Señor. Bueno, hay que respetar. Yo no puedo ir a cambiar. No, hermanos, que ahora es todos los días. Y no, no. Hay que respetar. ¿No? Punto. Cuando usted vaya a una iglesia, porque aquí no prohibimos a nadie visitar iglesias. Y esa es otra exageración también, ¿no? Hay iglesias donde te marcan. Cuidadito que estés yendo. Cuidadito que... ¿No? Ni un aniversario, ni nada. No te prohíben. Te prohíben totalmente no visitar. Y ahí, si te ven en una foto del Facebook, ¿no? Donde has visitado una iglesia. Uy, hermano, te caen con todo. Sí, acá han venido muchos hermanos de otras iglesias con miedo. Así ya parecían árabes, ¿no? Se tapaban la cara con mucho miedo, con mucho temor. Y cuando les decían, hermanos, una fotito. No, 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 pastor, no, por favor, no quieren, no quieren. Y con algunos de ellos conversando, no, pastor, que me van a ver en mi iglesia. Me van a castigar. Me van a disciplinar, ¿no? Y bueno, yo considero eso exagerado, pues. Pero lo respeto. Lo respeto, pues. Porque es un asunto de su iglesia, ¿no? Y si el hermano quiere ser miembro ahí, tiene que sujetarse, ¿sí o no? O sea, yo digo, si tú no quieres estar sujeto a un cuerpo de enseñanza que tú no sientes, no lo ves bíblico, no va de acuerdo a tu pensar, ¿qué haces ahí, pastor? ¿Por qué te vas a sujetar a un cuerpo de membresía donde no estás de acuerdo con las cosas? Pero si quieres ser miembro, tienes que sujetarte. Tienes que someterte. Aunque no te guste, ¿sí o no? Porque la iglesia es autónoma. Tienes que someterte. Entonces, si no quieres estar en eso, en esa incomodidad, porque no estás de acuerdo, ¿qué haces? Sal de la membresía. Busca una iglesia que sí está acuerde con tu pensar, con tu sentir. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Capaz nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado para que estés ahí incómodo, remordiéndote, disgustado. A veces sales más desanimado que cuando entraste. No sales edificado. Pero si quieres ser miembro, tienes que sujetarte. Yo no entiendo cómo hay hermanos que quieren la membresía, pero no se sujetan, no están de acuerdo con nada. Están criticando, están murmurando, quieren cambiar las cosas, ¿no? Están peleando ahí en la iglesia por querer cambiar. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, hermanos, tengan cuidado porque a veces enseñan algunos que si tú te sales de tu iglesia, eso es maldición. ¿No? Eso es pecado. ¿Sí? Ahora te va a seguir la peste por donde vayas. Y hay hermanos que no quieren salir de sus iglesias porque piensan que es una maldición. Piensan que le van a venir un montón de males, de plagas. Y no es así. La iglesia es libre, hermanos, en Cristo. La iglesia es autónoma. Por eso aquí varios que me han dicho, pastor, yo me voy a ir a otra iglesia. Y yo, miren, hermano, no hay problema, ¿no? Le he brazado, le he dicho, hermano, cuando quieras. Aquí están siempre las puertas abiertas, ¿no? Y nunca nos hemos peleado con alguien que ha dicho, me voy a otra iglesia. ¿Por qué lo voy a someter? Dime, ¿por qué le voy a...? Yo no encuentro también cabida en eso de que un creyente lo esté obligando a estar en nuestra membresía. O sea, no tiene sentido alguno. Va a estar incómodo, ¿no? Va a estar ahí frío. Va a haber todo un tema ahí. Entonces yo digo, si un hermano no está cómodo aquí y quiere optar por otra iglesia, ¡amén! Es para su edificación, ¿sí o no? El pastor debe buscar lo que es la edificación de la oveja. Entonces, hermano, si ahí tú vas a crecer, tú te vas a desarrollar, tú te sientes más a gusto, bueno, ¡amén! ¿Por qué nos vamos a pelear? Al contrario, hay que apoyarlo. Y eso es algo muy bonito. Yo he tenido pastores que me han llamado, pastor, estoy enviando ahí a mi oveja. Pastor, estoy enviando a su iglesia, una hermana, un hermano de mi iglesia me ha dicho que quiere congregar en tu iglesia. Pastor, gracias por recibirle. Mira a ver, qué humildad, ¿no? La madurez. Pastor, gracias por recibirle. Pastor, no, mire, háblele, ayúdele, ¿no? Aconsejele. Ah, qué bonito. Gracias, pastor, por su confianza. Sí, pastor, no. Qué bonito. Hay otros pastores que, oye, ¿a quién ha pedido permiso? ¿No? No, acá esto no es nada, qué sé yo. Pero, no, como que si ellos no tuvieran la libertad en Cristo, no, tienes que estar sometido aquí. No, te voy a dar tu carta de membresía. Y si vienen a pedirme, les voy a decir todas tus verdades ahí. O incluso algunos mandan cartas a las otras iglesias, desprestigiando al hermano. Mira, eso es una exageración terrible, pues. Eso ya sobrepasa la autonomía. De eso no trata la autonomía de la iglesia. Y en muchas semanas están sometidos. ¿No? Entonces, si tú vas a sentirte sometido en una iglesia, no tiene sentido. ¿Para qué estar ahí? Hay que salir. Y hay que estar en una iglesia con libertad. Con edificación. Con amor. ¿No? Bueno, pero que eso no nos lleve también a otro extremo, pues. ¿No? Porque como les dije aquí. Aquí a nadie se le prohíbe visitar iglesias. ¿No? Las semanas son libres de ir, visitar, ir acá, ir allá. Ya está. Cada uno maneja su propio, digamos, crecimiento. Su propia responsabilidad. Sí les enseñamos lo que es la responsabilidad para con su iglesia. Pero no estamos imponiendo las cosas. No estamos obligando. No estamos manipulando de alguna manera a los creyentes. ¿No? Y, bueno, estos creyentes que van a otras iglesias, ellos pueden percibir las diferencias. Entonces, cuando a usted le toque ir a otra iglesia, porque va a visitar, porque, se yo, va a tener comunión, no se le han invitado, vaya, no hay ningún problema. Pero, no vaya ahora a ese lugar a estar observando. Ay, aquí hacen así, aquí hacen allá, acá no es como mi iglesia. ¿No? Y menos estar yendo a los miembros a decirle, oye, debería ser así, debería ser así. Ahora, eso también es algo incorrecto. Si usted va a ir a otra iglesia para querer cambiarla, para estar criticando, mejor no vaya. Mejor no vaya. ¿Usted va por qué? Por amor, ¿no? Para tener comunión. De repente para crecer o hacer crecer a otros. Pero no va a estar yendo allí a querer cambiar las cosas. Cada iglesia es autónoma. Cuando yo voy a cualquier otra iglesia, y a pesar de mi posición de pastor, nunca quiero ahí imponer nada. Me siento como cualquier hermano más. ¿No? Y agradezco el recibimiento, la invitación. ¿No? Entonces, todo lo que hacen allá, todo lo respeto. Si una iglesia quiere cantar solo himnos, cantamos solo himnos. Ya está. Al fin y al cabo, que eso es para el Señor, ¿sí o no? Es para el Señor. Entonces, cuando una iglesia canta solo himnos, yo estoy a gusto. Amén. Alabemos al Señor. Voy a otra iglesia, y no cantan himnos. Cantan puros cánticos contemporáneos. ¿No? Y amén para el Señor también. ¿Por qué tengo que estar diciendo, ay, esta iglesia no canta los signos carnales? No, no. Tengo por qué decir nada. Amén. Gracias al Señor. ¿No? Vamos a alabar al Señor juntos. ¿Sí? Hay iglesias donde yo he ido que todos están quietitos y parecen ejércitos, hermano. ¿No? Quietos, no se mueven. Ni la pestaña se mueve. Y así adoran al Señor. ¿Qué voy a hacer yo? Ah, y acá están muertos. Los muertos en Cristo, les voy a decir. No, pues. ¿Es para el Señor, sí o no? Amén. Yo también pongo como un cachaco ahí, así. Como un soldado ahí. Amén. Cantamos al Señor, adoramos al Señor. Todo en silencio. Un silencio, pero más que iglesia católica, hermano. ¿No? Ya. No hay problema. He ido a otra iglesia donde... Es todo lo contrario. Están que aplauden ahí, ¿no? Aplauden, levanten la mano. Amén. Aleluya. Y yo también. Amén. Claro. ¿Por qué voy a molestarme? ¿Por qué voy a enojarme? Son formas, nada más. Cada iglesia maneja su propia forma. Entonces, yo no puedo ir a criticar lo que hace otra iglesia. Justamente, esos detallitos es lo que nos ha dividido. A los creyentes. A la iglesia de hoy. Por estar observando esas maneras, esas formas o detalles, al final se separan las iglesias. No tienen comunión. No tienen comunión. Por tema de música, por tema de vestimenta. ¡Ay! Que en esa iglesia el pastor no se pone corbata. Por muchos temas, ¿no? Hay iglesias que respetan el horario de una manera estricta. Siete en punto. O'clock. ¿No? Y empezamos así este uno. Y de verdad, empieza, ¿no? Así este uno. A veces está vacío. Igual empieza. Ya con los ángeles, dice. ¿No? Son así. ¡Ah! Y justo están mirando el segundero para que llegue a la hora en punto de terminar. Ya está. Ya, vámonos. Se van. ¿No? No hay nadie. Ya, tú quieres hacer comunión. Ya, se fueron todo el mundo. ¿No? No hay nada. Ahora, yo no voy a criticar eso, pues, ¿no? No voy a decir, ah, esta iglesia se pasa. No tiene... Bueno, para mí es exagerado. Yo sé que muchos van a decir, no, pastor, pero el orden, ¿qué es el orden? Sí, tanto orden que te olvidaste del amor. Te olvidaste de la misericordia, te olvidaste de la comunión. ¿No es así? Hay iglesias que manejan muy bien el horario, pero nada de trabajo en las vidas. ¿Sí o no? ¿Eh? Y hay que tener cuidado. Porque a veces nos vamos más a las formas, ahí nos encasillamos y estamos buscando a todo el mundo por nuestras formas. ¿Sí? Hay iglesias que quieren esperar, ¿no? Que vengan otros hermanitos más para empezar juntos. Bueno. No hay por qué escandalizarnos de nada. Son formas. Entonces, cada iglesia es autónoma, ¿ya? Cada iglesia es autónoma. Hay iglesias que para bautizar se van al río. Se van al canal. Otros se van a la playa, no sé. Hay iglesias que bautizan aquí nomás en el templo. Sacan su piscina, ¿no? Su piscina inflable, ahí se bautiza. Y ya está. No voy a criticar, pues, ¿no? Oye, ¿por qué hacen eso? No, bueno. Son formas. Cada iglesia tiene entonces su propia personalidad. Cada iglesia es autónoma y nadie puede venir a decirle, haz así, haz así. Yo en lo personal me incomodo mucho cuando vienen líderes, hermanos de otras iglesias a venir aquí a observar, a decir, oye, que esto así, que esto así. No, no, no me agrada. Porque yo no hago eso cuando voy a otras iglesias. Yo no voy ahí a cambiar, imponer, a estar viendo cómo hacen, qué no hacen, no. Se respeta. Se ama, ¿no? Entonces cuando vienen aquí a querer, no, pero mira cómo lo hacen esto, voy a decir yo, hermano, tranquilo. A tu iglesia, ahí puedes ir a decir todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahora, y eso es lo paradójico, ¿no? A veces en su iglesia no dicen nada, pero a otras iglesias están criticando. Entonces a mí no me agrada en realidad. Tú vienes aquí, vienes en otra actitud, vienes a servir, vienes a colaborar, vienes a amar, ¿no? Vienes a crecer, está bien. No estar ahí observando qué se hace, qué no se hace, que lo hacen mal, no, no. O qué falta, qué no falta. No, hermanos. Entonces hay que respetar mucho, porque esto es el verdadero orden, pues. El verdadero orden es que a iglesia maneja su autonomía. Su autonomía. Entonces lo que a ti te parece incorrecto, en otro contexto, edifica. Entonces no hay que imponer nuestras propias formas o maneras. Entonces la iglesia es local, es visible, es autónoma, es organizada. Ahí está. La iglesia maneja solamente, hemos dicho, dos oficiales. En su organización, la iglesia maneja solo dos oficiales. ¿Por qué se llaman oficiales? ¿Ah? Porque son oficios. Son oficios. Y con esto quiero explicar. Que en este caso, obispos, cuando hablamos del pastorado. El pastorado y el diaconado son oficios, no son llamados. Y eso hay que entenderlo muy bien. Es otra de las cosas que se ha tergiversado el día de hoy. ¿No? Entonces, vamos a escribirlo así. El pastorado, pastorado, no es un don, ni tampoco un llamado. ¿Ya? Pastorado no es un don y no es un llamado tampoco. Eso es lo que se enseña en la mayoría de iglesias. Por eso hay tanto desorden. Por eso hay tanta apatía. Tanto desgano en cuanto a servicio. Por eso los varones, la mayoría, hacen caso omiso. Y no quieren asumir el oficio. No, es que no soy llamado. No, es que no tengo el don. Luego, las calificaciones que nos ponemos. Ese no es llamado. Ese no tiene el don. Entonces, la mayoría de iglesias enseña que el pastorado es un don o es un llamado. Y dime tú, ¿dónde está la base bíblica? ¿Dónde está la base bíblica de que el pastorado es un don o es un llamado? No existe. ¿De dónde sacan esa supuesta base bíblica para el llamado o el don? Del Antiguo Testamento. De cuando Dios llamaba a un profeta. De cuando Dios llamaba a un rey. El ungido, dicen. Lo comparan al rey que era ungido y lo comparan con el pastor. Ah, el pastor es el ungido de Jehová. Tiene nada que ver. O sea, si se dan cuenta, usan mal el Antiguo Testamento. Y lo quieren aplicar a la iglesia. O sea, ahí tenemos un problema. Porque si tú aplicas así el Antiguo Testamento a la iglesia, tienes que aplicar todo. Todo tendrías que aplicarlo. Tendríamos graves problemas. ¿No? Entonces, vamos al Nuevo Testamento. A las cartas doctrinales. ¿Existe una base bíblica para decir que el pastorado es un don? ¿Que el pastorado es un llamado? No lo hay. Y bueno, lo que sí hay versos, por supuesto. Versos sacados de su contexto. Como por ejemplo, Efesios capítulo 4. Abren sus Biblias. Por favor, por favor. Cuidado. Efesios capítulo 4. Abran ahí sus Biblias. Y dice lo siguiente. Versículo 11. Entonces, muchos piensan que esto es una base bíblica de que el pastorado es un don. Cuando dice, ¿no? El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿por qué lo confunde con un don? Porque versos anteriores, por ejemplo, en el verso 7, dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí dice, don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. Y bueno, entonces, cuando leen eso, entonces lo entienden como si fueran dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales. Y entonces ponen al pastorado en la lista de los dones espirituales. Pero ahí están cometiendo un terrible error, porque Pablo no está hablando de los dones espirituales en este contexto. Si se fijan, dice el don de Cristo, no dice dones del Espíritu Santo. No dice dones espirituales como si lo dice en Corintios capítulo 12, por ejemplo, o en Romanos capítulo 12. En esta oportunidad habla del don de Cristo, no habla de los dones espirituales. Son temas totalmente diferentes. Entonces, una vez les dije que hay tres tipos de dones que Dios da a su iglesia. Entonces, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y eso no se enseña en la iglesia el día de hoy. Normalmente en la iglesia se enseña algo general. Los dones espirituales, nada más. Los dones espirituales. Y ahí meten todo. Todo lo entreverra. Todo meten al saco. ¿No? Y hay que aprender, hermanos, a separar las cosas. Trazar bien la palabra. Porque los dones del Padre, en alguna oportunidad vamos a estudiar esto con un poquito más de detalle. Pero por ahora les voy diciendo que los dones del Padre son dones de servicio. Son oportunidades de servicio. ¿No? Y eso está en Romanos capítulo 12. Y eso es para todos. Todos tienen esos privilegios, esas oportunidades de servir. Y cada uno puede ocuparse, ¿no? De repente en el servicio mismo, o en exhortación, o en el presidir, o en la misericordia. Servicio para edificación de la iglesia. Muy bien. Ahora, hablamos de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo ya no son servicios, sino son dones de señales, de revelación. Y estos dones que estaban acompañados con milagros, sanidades, profecías, lenguas, interpretación de lenguas. Todo eso eran dones del Espíritu Santo. Y esto era para revelación. Para la fundamentación de la iglesia. Lo cual el día de hoy ya no está sucediendo. La iglesia no está siendo fundada. La iglesia ya fue fundada. Ya está echado el fundamento de la iglesia. Ahora la iglesia es edificada sobre el fundamento. Entonces, estos dones del Espíritu Santo ya no se administran, ya no se reparten el día de hoy. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Ahora, date cuenta que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando el ministerio ya estaba avanzado, incluso en ese momento ya no eran necesarios. Y yo les digo así a los pastores o a las pastores que a veces me dicen, no, pastor, pero usted no cree en los dones. Está limitando al Señor. Y yo digo, no, tú, usted está limitándolo. Porque usted no está obrando conforme a lo que Dios ha trazado en su palabra. Y Dios ha dicho que esos dones son para fundación. Ahora debemos ir por la edificación. Entonces, cuando usted no está edificando y sigue manteniéndose en el fundamento, ¿quién está limitando a quién? Al contrario, nosotros queremos ir a avanzar, a dar crecimiento a la iglesia. Pero ustedes siguen en el fundamento. Entonces, ¿quién está limitando al Señor y su obra? No están entendiendo las cosas. Y yo digo, no, que tú estás limitando porque no crees en los dones. No, yo soy el primero en creer porque por los dones tenemos esto acá. A través de esos dones se estableció la palabra de Dios, el fundamento para nosotros la iglesia. Y al respetar la palabra, a enseñar la palabra y basándose en la palabra, estamos respetando los dones de Dios. Para eso fueron administrados los dones del Señor. Entonces, ellos no entienden. Piensan que hablar de los dones es que vamos el día de hoy hasta a seguir con las lenguas, a seguir con las voces, con las profecías, con todas esas cosas. Y yo les digo, eso no es edificar a la iglesia. Porque sigues llevando a la iglesia a la infancia, a la etapa de la fundación, pero no hay crecimiento. No hay sobre-edificación, que es lo que Pablo nos enseñó. Ya ninguno puede poner otro fundamento en el que ha sido puesto. Ya el fundamento ya está, ya está echado. Eso está en Corintios capítulo 3, verso 11. Ya no podemos poner más fundamentos, ya está establecido. Hay que más bien edificar a la iglesia. Entonces, ya hablaremos mucho de esos puntos. Entonces, los dones del Espíritu Santo solamente fueron para revelación. Para fundamentación. Ya cumplieron su función. Ya el día de hoy no se reparten más. Ahora, aquellos que me pelean este asunto, yo les digo así también. Bueno, si en caso, esos dones todavía se estarían repartiendo, igualmente no serían necesarios. La base bíblica, Corintios 14. Una época donde todavía se administraba el don de lenguas. Pero Pablo, ¿qué dijo? Las lenguas no edifican. O sea, en la época del apóstol Pablo, donde todavía se estaban dando algunos dones, porque no se señaba todavía el Nuevo Testamento. Incluso, en esa época, Pablo dijo, no es necesario ya. No edifica. ¿Sí o no? Ahora, si en la época del apóstol Pablo ya no edificaban, ¿qué te hace pensar que dos mil años después va a edificar? O sea, si en esa época ya los dones estaban cesando y ya no edificaban, me refiero a los dones del Espíritu Santo, que son revelación. Para fundamentación. ¿Qué te hace pensar que hoy los necesitamos? Oye, hermanos, que el fundamento ya está dado. Ya no se necesita más. Ahora, ahora se necesita otra cosa. Por ejemplo, los dones de edificación, los dones del Padre, que son servicios. Eso sí necesitamos para sobre edificar sobre el fundamento. Y ahora hablamos de los dones de Cristo. Los dones de Cristo ya no serían servicios, ya no serían revelaciones o señales, sino serían oficios, como estamos viendo aquí. Oficios. ¿Ok? Estos oficios de Cristo son, digámoslo así, posiciones. Son como puestos, ministerios. ¿Ya? Y los miembros de la iglesia asumen estos ministerios. ¿Para qué? Lo dice ahí, para edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, son oficios que fueron establecidos por Cristo para sobre edificar a su iglesia. Pero estos oficios tienen también un orden, ¿no? Recuerda que aquí en Efesios 4 se mencionan solamente cuatro oficios. La mayoría de iglesias dice cinco, ¿no? Y se pelean mucho por los cinco ministerios o los cinco oficios. Pero no hay cinco. Lo que pasa es que en el verso 11 tenemos una mala traducción en nuestra reina abadera del 60. Al final del verso cuando dice pastores y maestros. ¿No? Entonces, vamos a verlo así. Ahí tú vas a ver así, ¿no? Pastores y maestros. ¿No? Entonces, este conector de aquí en el griego, el conector KI, eso no está. En el griego no existe. En el griego simplemente es pastores, maestros. Así está. Entonces, no hemos tenido una correcta traducción en nuestras Biblias. Por eso es necesaria la labor pastoral, ¿no? Que hay que estudiar para instruir al pueblo de Dios. Porque si solo nos quedamos con nuestra versión, recuerda que cada versión es una interpretación. La versión que tú tienes en tu mano es una interpretación que han hecho los hombres. No es el texto fiel. Entonces, si nos quedamos solo con esa versión, esa interpretación, obviamente vamos a cometer muchos errores. Porque las versiones bíblicas sí tienen errores. La palabra de Dios no tiene error. La palabra inspirada de Dios es infalible, no tiene error, es inerrante. Pero las versiones bíblicas sí tienen errores. Entonces, la labor de los pastores es capacitar a los creyentes, enseñarles y decirles esto es lo correcto. Entonces, en el griego es pastores maestros. No es pastores y maestros como si se tratara de dos oficios, ¿no? Pastor por aquí y maestro por aquí. No existe eso. Es pastor-maestro. O sea, el mismo pastor es maestro. Justamente, eso sí coordina con todo lo que vemos en el Nuevo Testamento sobre el oficio pastoral. Al pastor es que se le encarga la enseñanza. Usted no se moleste. Hay veces dicen, pastor, ¿por qué no deja predicar a los demás? ¿Por qué no deja que los demás también enseñen, pastor? ¿Por qué usted no más está ahí en el púlpito? Porque es mi trabajo, pues. ¿Sí me va a entender? Es mi función. Yo no puedo ser irresponsable, abandonar mi trabajo y que todos los demás lo hagan. O sea, ¿recuerdan la vez pasada hablamos de la responsabilidad del pastor? ¿Cuál era la responsabilidad del pastor? Obispos era episcopos en el griego, que es sobrevedor. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Cuidarse o no? ¿Cuidar del rebaño del Señor? Y eso es un aspecto doctrinal. Al pastor se le encarga la enseñanza, la doctrina, la capacitación en la palabra para con la iglesia de Dios. Esa es su función. Entonces, hay iglesias que no han entendido esto. Y critican al pastor que cada domingo está enseñando la palabra. ¡Ay! Todo él, todo él lo quiere hacer. Siempre él quiere enseñar. ¿Pero qué más va a hacer? Pues si ese es su trabajo. Es pastor maestro por eso. ¿Ya? Entonces, mira, no todo maestro es pastor. Porque hay maestros que simplemente se dedican a la labor de la enseñanza, el adoctrinamiento. Más bien colaboran con el pastor. ¿Sí? Pero en un aspecto diferente. Mientras que el pastor sí o sí tiene que ser maestro. No se puede concebir un pastor que diga, bueno, yo soy pastor pero yo no enseño. Yo soy pastor pero otros enseñan. Cuando yo escucho eso yo le digo, ¿y por qué a lo mejor le pone de pastor a alguien que enseña? Y ya está. ¿Sí o no? Yo no entiendo eso, ¿no? Hay pastores que dicen, no, yo soy pastor pero no, a mí no me da lo de la enseñanza, lo del estudio. No soy de eso. Entonces ya les doy a otros hermanitos que ellos enseñen. Yo le digo, entonces ponlo a otro hermanito de pastor. Usted salga de ahí. ¿Qué hay que hacer ahí? No tiene sentido. ¿Para qué está entonces? Hemos confundido. Hemos confundido, ¿no? No hemos entendido cuál es la función del pastor. Pensamos que el pastor es ser portero, es ser guachimán de la iglesia, del templo, es ser conserje, ¿no? Es ser, no sé, hasta un curandero es el pastor. Hemos confundido la labor del pastor. Pastor, pastor, venga, venga, sáneme, sáneme, pastor. Acá estoy, sáneme, sáneme. Hemos confundido la labor del pastor. Pensamos a veces que el pastor es un mediador también, ¿no? Ay, pastor, póngame la mano, pastor, póngame, húnjame, húnjame, ¿no? Hemos confundido la labor del pastor. La labor del pastor es la enseñanza bíblica, el adoctrinamiento de la iglesia. Hay que perfeccionar a los creyentes en la palabra. Esa es la labor del pastor. Entonces es pastor, maestro. Ese es el oficio correcto. Entonces solamente hay cuatro, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro. Actúan de dos en dos. El apóstol y el profeta para el fundamento de la iglesia. El evangelista y el pastor maestro para la edificación de la iglesia. Muy bien. Entonces, usted va a poder verlo. Por ejemplo, si le procede al capítulo 2, ya se establece eso en el mismo contexto. Capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Luego, al capítulo 3. Capítulo 3. También dice así el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Mira. Revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu. Entonces Pablo ya mencionó a los apóstoles y profetas en capítulos anteriores. Y siempre está en relación con el fundamento. Entonces, estos oficios del apostolado y el profeta iban de la mano para echar el fundamento. Cosa que ya hemos dicho, ya se cumplió. Entonces, hay algunas cosas de aspecto temporal. Vamos a ponerlo aquí. Porque algunos aprenden mejor con visuales, ¿sí o no? Entonces, vamos a poner que hay cosas que tienen aspecto temporal, no permanente. ¿Cuáles serían esas cosas de aspecto temporal? Número 1. Dones del Espíritu Santo. Y cuando digo temporal, entiéndase, amado hermano, que no estamos diciendo que es para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Sino es temporal en el sentido de la dispensación. La dispensación. No siempre Dios obró de manera milagrosa. No siempre. Dios cambió su manera de trabajar en cada dispensación. Cuando usted va a ver cómo hay un cambio de la era patriarcal a la era de la liberación entre el Génesis y el Éxodo, hubieron 430 años, según la Biblia, que pasaron. Y en esos 430 años, Dios no levantó ningún profeta. No hizo ningún milagro. No obró nada. Por eso cuando Moisés se para como un enviado de Dios, nadie le cree. Tiene que traer señales. ¿Por qué? Porque 430 años Dios no había obrado de esa manera. Luego, te vas a dar cuenta que hay otra etapa con Moisés y con Josué, que Dios hace grandes milagros. Pero de ahí, esa etapa ya no sucede de la misma manera. Hasta el profeta Elías y Eliseo. Siempre Dios obrando de dos en dos. Por algo será. Pero después de Elías y Eliseo no se había levantado ya más otra etapa así. Y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos otros 400 años. Se llama los años del silencio. O conocido también como el periodo intertestamentario. En esos 450 años, más o menos, tampoco Dios levantó a ningún profeta. No hizo grandes milagros. No. Se llama por eso los años del silencio. Por eso no tienes ninguna literatura inspirada de esa época. Aunque los católicos sí, ¿no? Los católicos sacan de ahí nueve libros supuestamente inspirados. Pero sabemos que no lo son. Ya en otra oportunidad estudiaremos de eso. Pero otra vez, más de 400 años en la que no hay nada de eso. Y hasta que se levanta Jesús y sus apóstoles. Otra vez de dos. Jesús y sus apóstoles. Hacen grandes maravillas, grandes milagros. Sucede todo eso. Para la fundación de la iglesia. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Otra vez estamos en la época de silencio. En el sentido de que Dios no está obrando ya de esa manera portentosa, milagrosa. Aunque nos ha dejado su palabra. Pedro mismo lo dijo. Me gustaría en otra oportunidad revisar 2 Pedro 1, 16 al 21. Porque ahí Pedro claramente dice. Que él recibió todo por manifestación milagrosa de parte de Dios. Pero a los creyentes que le deja la palabra profética más silencio. Segura. Que va a ser la antorcha, dice. La antorcha que alumba en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Se refería a Pedro a que en estos tiempos, hasta que el Señor venga, lo que nos va a guiar es la antorcha, la palabra de Dios. Eso. Esto es la palabra profética más segura. Pero esta dispensación es también de corte ilimitado. La gracia no va a durar para siempre. ¿Cuánto dura la gracia, hermanos? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto dura? Uy, no saben. Dos mil años, hermano. ¿Cómo no vas a saber? No, no hay fecha. No hay cantidad de años. Y les digo esto porque hay iglesias que enseñan así. Es dos mil años. Por eso muchos en el año dos mil pensaron que ya era el arrebatamiento. ¿Sí o no? Hay iglesias que incluso se encerraron en sus puertas a esperar ahí el año dos mil. Vamos a ser arrebatados. Algunos incluso se suicidaron. Increíble. Ya han pasado veintitrés años. Y no ha pasado nada. El dos mil doce también dijeron. El dos mil doce ya, ya. Ahí se acaba todo. ¿No? Y no pasó nada. Lo mismo dijeron del dos mil quince, dieciséis cuando salieron las cuatro lunas de sangre. Ahí está, ya. Cumplimiento perfecto. Y no pasó nada. Ahora, ¿qué están diciendo? El dos mil treinta con la agenda de la ONU. Ahí ya es la tribulación. No hay forma, amados hermanos, de fechar el cumplimiento de las profecías. No hay forma. Estamos en la gracia. Y la gracia es un periodo indeterminado. Entonces Dios en la gracia no obra estas cosas. Pero la gracia va a terminar. Cuando Dios determine que termine. ¿Sí? En ese momento que Dios dice ya, se acabó el tiempo de gracia. ¿Qué va a pasar? Va a volver estas épocas de señales. De milagros portentosos. ¿Y va a usar Dios a qué? A dos testigos otra vez. Ahí tienen los dos testigos del Apocalipsis. Donde van a ir a hacer grandes milagros. Hasta traer plagas sobre los hombres. ¿Sí o no? Va a haber manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Entonces ahí se va a cumplir justamente la profecía de Joel, de los profetas, de todo lo que hablaron. De lo que Pedro también habló en Hechos. Que dicho sea de paso, Pedro no dijo que es el cumplimiento. Porque si hubiese sido el cumplimiento, ¿dónde está el día grande del Señor? ¿Dónde está la luna en sangre? ¿Dónde está el día temible del Señor? ¿Y dónde está el reino, el milenio? No hay nada de eso. Entonces no se cumple. Pero si era qué? Un avistamiento. Un avistamiento. Porque es exactamente lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga. Antes de que establezca su reino va a haber un resurgimiento espiritual tremendo. ¿No? Y todo eso va a concluir con la aparición de Cristo y su reino. ¿Ve? Entonces Dios obró así por etapas. Y hermano, usted tiene que saber cómo Dios ha trazado el hilo de la historia y de la revelación en la Biblia. Para no confundir las cosas. Entonces, cuando digo temporal, no estoy diciendo que es para siempre. Y tampoco estoy diciendo de que Dios no puede obrar de manera soberana en esos tiempos. Estamos hablando en calidad de qué? De dispensación, de doctrina, de revelación. Pero yo no estoy negando de que Dios el día de hoy puede obrar milagros. Claro que sí, lo ha hecho en mi vida muchas veces. No estoy negando que Dios puede obrar sanidad. Claro que sí, Dios puede obrar sanidad. Yo muchas veces he orado por un enfermo y se ha sanado instantáneamente. Ahora no es que yo tenga un poder, ¿no? Porque a veces he orado y no se ha sanado. Se ha empeorado más bien. ¿No? No me pidas que ore por ti. O puede que te mejores o puede que te empeores. Claro, entonces, no estamos hablando de eso. Dios, su poder, está siempre vigente. Entonces, si Dios quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Porque Él tiene todo el poder y Él tiene la soberanía. ¿Me dejo entender? No estamos negando eso. Dios puede obrar y está obrando. A lo que nos referimos es en forma de revelación, de doctrina. No, hay ya cosas que Dios ha marcado. Muy bien. Ahora, en esto de aquí, también hemos señalado dos oficios. Dos oficios que eran de carácter temporal. Que eran el apóstol y el profeta. Apóstol y profeta. Son dos oficios de carácter temporal también. Y hay que resaltarlo porque el día de hoy, como dijo un pastor, las iglesias sufren de apostolitis. ¿No? Todos ya lo ven apóstol. Todos quieren hacerse apóstoles. ¿Sí? Todos. Incluso lo han visto en una manera bastante romántica y espiritual. Porque una vez yo estaba hablando de estos temas y alguien me mandó un comentario diciendo, ¿Por qué el día de hoy todos se quieren hacer pastores? ¿Por qué se quieren hacer pastores? Cada uno levanta su iglesia y se hace pastor, se autonombra. ¿Por qué? ¿Y dónde dejan los otros ministerios? A ver, ¿por qué no se levantan apóstoles? ¿Por qué no se levantan profetas? O sea, mira, quisieron tomarlo de una manera bastante romántica. Como decir, oye, estamos abusando el día de hoy. Pobrecito, los apóstoles y profetas. Nadie quiere ser apóstol y profeta. ¿No? Entonces, yo les tuve que explicar todo esto. El texto bíblico, ¿no? No sacarlo de contexto. Todo eso. Pero aparte de eso, le dije, no sé en qué en realidad está viviendo, porque el día de hoy más bien es todo lo contrario. Más bien todos quieren ser apóstoles y profetas. Ahora, yo no sé qué está pasando, pero a mi cuenta en redes sociales me están siguiendo apóstoles, pastoras, profetas, ¿no? Espero que, para aprender la palabra, ¿eh? Sí, cada vez están creciendo los seguidores y yo me sorprendo. El profeta tal, te está siguiendo. Y yo, Dios mío. Sí. La vez pasada me llegó una cuenta. Te está siguiendo. Han abandonado. Oye, ¿qué pasó? Creo que era una cuenta falsa. Y bueno, entonces, hermanos, tengan cuidado porque el apóstol y el profeta también eran oficios temporales. Entonces, ahora, los que niegan esto, que hay ciertos dones de carácter temporal, al mismo tiempo no van a negar que hay oficios temporales. Y ahí hay una contradicción, ¿sí o no? ¿Por qué aceptas en esto sí y por qué en el otro no? Porque aquellos que niegan que hay dones espirituales que son de carácter temporal, ¿en qué se basan? Se basan en la inmutabilidad de Dios. Dicen, no, Dios no cambia. ¿Sí o no? Dios no cambia. Entonces, si Dios obraba con esos dones, hace dos mil años atrás, lo tiene que seguir haciendo el día de hoy porque Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Él no cambia. Pero, ¿por qué no aplicas lo mismo para esto? Si Dios no cambia, entonces, ¿por qué no hay en tu iglesia apóstoles y profetas? Ah, no, ahí sí ha cambiado Dios, pues. Ahí sí ha cambiado. No, 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 no acondicionemos la Biblia, hermanos, a nuestra conveniencia. Si vamos a aplicar la Biblia de una manera a una cosa, apliquémosla a todo. Entonces, ¿por qué aceptamos que Dios sí maneja cosas temporales en un aspecto, pero en otros no? No, hay que ceñirnos al texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Y el texto bíblico me dice que hay dones de fundación. Y todos entienden que la fundación solo es para la parte inicial. Por ejemplo, cuando tú construyes tu casa. Acá hay hermanos que trabajan en esa área, ¿no?, de construcción civil. Cuando usted construye su casa, ¿qué es lo primero que usted echa? El fundamento, la base. ¿No es así? Una vez que termina de hacer la base, ¿qué sigue? Levantar el edificio sobre la base que ha puesto. Después que usted ha hecho el fundamento, ¿sigue echando más fundamento? ¿Un fundamento sobre otro fundamento? ¿Y más base? ¿Al final qué va a tener? Una torre, ¿no? No sé, va a tener ahí... Imposible, nadie está echando siempre fundamento sobre fundamento. Se entiende que el fundamento es solamente lo inicial. Por eso Pablo, Corintios 3.11 dice, Nadie puede poner otro fundamento que al que ha sido puesto. Efesios 2.20 hemos leído, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, estos oficios de apóstol y profeta, era para establecer el fundamento. Pero no se puede estar echando fundamento siempre. Ya eso fue para la etapa inicial. Ahora ya no corresponde el fundamento. Entonces, usted ya no llama a los expertos que echaban fundamento. Usted llama ahora a los que van a terminar la obra. ¿Sí me va a entender? Entonces, hay dones de carácter temporal y oficios de carácter temporal, porque era para el fundamento. Pero ahora existen dones y oficios de carácter permanente. ¿Para qué? Para edificar sobre el fundamento. Entonces, esos dones son los que hay que buscar. Ya hemos señalado algunos, misericordia, servir, repartir, presidir, servicio, enseñanza. Estos son los que debemos anhelar, buscar, porque eso va a edificar sobre el fundamento. Ya yo no quiero echar más fundamento, yo quiero edificar. Ya no apóstol y profeta, oficios también, son temporales, porque ya cumplieron su función de echar el fundamento. Ahora, ¿qué toca? Evangelistas, pastores, maestros. Eso sí necesitamos para edificar sobre el fundamento que dejaron los apóstoles, sí, profetas. Entonces, necesitamos más pastores el día de hoy. Por eso hay que entender, hermanos, que el pastorado no es un don ni es un llamado. Estuve explicándoles a los hermanos que recién han llegado, por qué Efesios capítulo 4, verso 7 al 11, no está enseñando que el pastorado sea un don o un llamado. Porque ahí no está hablando de los dones espirituales. Ahí está hablando del don de Cristo, que son oficios, que son ministerios. Entonces, tengamos bastante cuidado porque hay versos, justamente, alguien también me sacó el versículo de Hebreos, si abren sus Biblias en Hebreos. Cuando dice en el capítulo 5, verso 4 y 6, Hebreos, capítulo 5, y recuerda que Hebreos está hablando con quienes. ¿A quiénes les habla el escritor de Hebreos? A judíos mesiánicos, judíos de la diáspora. Hebreos no es una carta escrita a la iglesia y mucho menos a los gentiles, sino es una carta escrita a, justamente, hebreos, ¿no? Son judíos, son judíos de la diáspora. Y los judíos de la diáspora seguían manteniendo todo lo que compete al judaísmo, con la única excepción de que aceptaron a Jesús como su Mesías. Por eso se llaman judíos mesiánicos. Pero seguían con todo lo que tocaba al judaísmo. Y bueno, en el capítulo 5, el escritor le va a hablar así, verso 4, dice, Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y ahí se quedan, ¿no es así? Ahí se quedan. Y lo aplican rápidamente al pastorado. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado. Ya ves, hermano, el pastor debe ser solo el llamado. Y si no eres llamado, no debes ser pastor. Con eso desanimaste a todos. Nadie va a asumir el pastorado. Y la obra muere. Y el mundo muere. Porque se necesitan más pastores. Y no, ¿cómo vamos a constituir más obras? Más iglesias. ¿Cómo va a avanzar el ministerio si no hay pastores? Y es interesante, la iglesia de este siglo desanima a los creyentes de no tomar el pastorado. Un joven que dice, yo quisiera ser pastorado. ¡Ay no, te vas a morir de hambre! ¡Ay no, vas a estar mendigando! ¿Ah? Tengan cuidado. Que les escuche eso, hermanos, y van a conocer la ira del Señor. ¿Ah? Cuidado. Al joven, ¿ya? Al hermano que dice, yo anhelo el pastorado. Tú dile, ¡amén! Y vamos a apoyarte. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Para que tú asumas ese oficio. Porque se necesitan más pastores. Hay que animar. No, ¡ay hermano! ¿De qué vas a vivir? ¡Ah! ¿Ya tienes tu profesión? Hermanos, cuando yo dije en mi iglesia, hermanos, yo quiero ir al seminario a prepararme. Yo quiero servir al Señor. Ni siquiera dije, pastor, porque no era mi anhelo ser pastor. Simplemente voy a prepararme para conocer más de la palabra de Dios. Para servir al Señor. ¡Uh hermano! Nos pegaron un grito en el cielo. ¡Uh! No tenemos ni un sol, por si acaso, me dijeron. Vino un hermano. ¿Para qué quieres eso? Ese es un cartón nomás que se pega en tu pared. No te sirve para nada. Así me decían. Otro vino y me dijo, no, eso es puro emocionalismo. Ya se te va a pasar. Me ha pasado 20 años. No se me pasa. Qué emoción, ¿no? ¿Ah? No, eso ya se te va a pasar. Y así le decían a todos. Por eso los jóvenes, más de 100 jóvenes ahí en esa iglesia. ¿Cuánto sirven hoy día al Señor? ¿Cuántos? Te puedo decir de todos ellos, me acuerdo que están sirviendo ahí por ahí uno, nada más. Aparte de mi persona. Porque a todos se les animaba. ¡No! Tienes que tener una base. Primero tu profesión. Vaya a la universidad. Prepárate. ¿No? Ya con esa base servirás al Señor. Nunca más vuelven a servir al Señor. Nunca más. Puro mentira, puro engaño. Y de eso participa la iglesia el día de hoy. Está desanimando a los creyentes, ¿no? Las mamás, ¿cómo aconsejan ahora a sus hijas? Hija, ten cuidado. No con un pastor. No, hija, vas a estar mendigando toda la vida. Vas a recibir de... ¿Cómo dice? De las limosnas. Manos, es un privilegio, el privilegio más alto. Servir al Señor. ¿No? Con todo lo que uno tiene. No, hija, no. No, nunca un pastor. Por favor. Lo aterrorizan hoy día a las señoritas. No, no, no. Te casen nunca con un pastor. Ni con un misionero. Aparte ya misio. ¿No? ¿Y nero encima? No, no. No, no con un misionero. ¿No? Y ahí están allá. Ay, no, no, con un pastor. No, no, no. Se mueren de miedo. Por favor. Si tú quieres servir al Señor. Señor, y tu pareja no tiene ese sentir, por favor, ni te atrevas. Ni te atrevas. Haz como ese meme que sale en Facebook. Cuando dice, amor mío. Se están abrazando. Y la pareja le dice, pero deja de ir a la iglesia, ¿no? Ven conmigo al cine, a pasear. ¿Y qué hace el joven? Le deja caer la tierra. ¡Fala! Así, así, ¿ya? Bótala. ¿No quieres servir al Señor? Dices, no, que el pastorado es esto. Mano. Échala. Fuera, dile. Fuera, Satanás. Mereces torbo para servir al Señor. ¿No? Ahí sí hay que ponerse firmes. ¿Ya? Mucho cuidado. Porque no sabes cómo se sufre después. Cuando la pareja no tiene el mismo sentir, la misma pasión, la misma entrega. Y quiere vivir como cualquier persona en el mundo. Y te está criticando todo el tiempo. Todo el tiempo te está ahí absorbiendo el gozo de servir al Señor. ¡Ay! ¿Por qué esto? ¿Por qué el horario? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Dios mío. ¡Qué terrible! Un pastor me dijo, eso es un lastre. Un pastor me aconsejó muy bien, ¿no? Eso es un lastre, me dijo. Y yo no sabía que este pastor, por su matrimonio, había perdido el privilegio del pastorado. Porque la otra persona no tenía el mismo sentir. Le había sido todo un lastre hasta que él tuvo que dejar el ministerio. Y dice, mira, por eso piénsalo bien. Si la persona no tiene ese entusiasmo para servir al Señor, ni te asomes ahí. Ni te asomes. Disierne bien y sigue bien los consejos. Disierne bien y sigue bien los consejos. Porque el servicio del Señor, hermanos, es todo un privilegio. Entonces, acá, algunos han entendido esto mal, ¿no? Todavía entonces le dicen, ¿estás seguro que eres el llamado? ¿No será una emoción? ¿Por qué? Porque ahí dice, nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Pero, este verso no está hablando del pastorado, pues. ¿Por qué no sigues leyendo? Ahí hay una coma. Dice, ¿cómo lo fue? Aarón. Ahora dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Está hablando del pastorado de la iglesia? No. El escritor está explicando el sacerdocio de Cristo Jesús. Y él tiene que explicarlo, ¿por qué? Porque los judíos, recuerda, son judíos. Y los judíos seguían un sacerdocio arónico. Y ahora él tiene que explicarles, ¿por qué Jesús, si es de la tribu de Judá, por qué va a ser sacerdote? Ahora, esto lo explica a ellos porque son judíos y no quieren dejar el sacerdocio arónico. Ellos dicen, pero si Dios lo instituyó, ellos son como los adventistas. Pero ahí dice en la Biblia, estatuto perpetuo. ¿Y dice o no dice? Sí dice. Estatuto perpetuo. Pero estatuto perpetuo no significa que es para siempre y por siempre. Estatuto perpetuo significa en tanto dure la dispensación. Pero es lo que ellos no entendían. Entonces el escritor de Hebreos dice, oye, está bien, nadie toma esa honra si no es el que es llamado por Dios. Así tampoco Cristo ahora, en esta dispensación, ya no toma esa honra para sí mismo, sino que Dios lo encomendó. Tú eres sacerdote para siempre, o hijo para siempre. Yo te he engendrado hoy. Y tú eres, dice el verso 6, sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseded. Así que no importa si Jesús fue de la tribu de Judá, él tiene sacerdocio porque hay un nuevo orden establecido por Dios. Una nueva línea que ya no es la de Aarón. Eso es el contexto. ¿Te das cuenta? Cómo, hermano, sufre la iglesia. Cuando sacamos frases o versos fuera de su contexto. Aquí no está hablando de, nadie toma esa honra para sí mismo, sino que es llamado por Dios. No está hablando del pastorado. Está hablando del sacerdote Aarónico. Que el sacerdote Aarónico fue establecido por Dios. Así como ahora Dios ha cambiado eso. Ha quitado el sacerdote Aarónico y ha establecido el sacerdote de Cristo. De eso está hablando. Entonces, ¿enseña el Nuevo Testamento que el pastorado es un llamado, es un don? No lo enseña. Pero, ¿por qué lo creen tanto las iglesias? Por tradición. Por tradición. Pero, en realidad, esto no lo enseña la Biblia. Por eso, al adolecemos tanto en la obra de Dios el día de hoy. Porque esto nos lleva a actitudes equivocadas. Por ejemplo, aquel hermano que dice, es que yo no siento el llamado. No siento cosquilleos, no siento un jueguito, no siento nada. Entonces, no debo ser llamado. Y luego, la iglesia que juzga. Ay, este hermano me miró mal. No es llamado. Ay, mira, ese pastor no visita. Ese no tiene el don. Y comenzamos a juzgarnos. A criticarnos. Entonces, no hermano, en la Biblia no se enseña que el pastorado sea un don. Además, si fuese un don, y si fuese un llamado, ¿por qué hay requisitos? ¿Hay requisitos para el pastorado, sí o no? Primera de Timoteo, capítulo 3, para los que notan. Tito, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 5. Hechos, capítulo 20. Primera de San Luisense, capítulo 2. ¿Ya notaron, no? Muy bien. ¿Dónde se quedaron? Uy, en el primero, Dios mío. Bueno, ya tienen que ver la grabación. Otra vez. Tito, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 5. Hechos, capítulo 20. Segunda o primera. Primera de San Luisense, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Hay muchos capítulos claves que hablan del perfil, los requisitos. ¿Por qué hay tantos requisitos si es un llamado? Si fuera un llamado y un don, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle, no necesita requisitos. Lo tiene, y punto. Ahora, ¿cómo sabríamos que entiendo no tiene el don? Y ahí es donde muchos ya entran a filosofar. Bueno, si tiene el don y si tiene el llamado, entonces va a tener también los requisitos. Pero esa es filosofía, eso no enseña la Biblia. Y yo te puedo dar historias o personajes en la Biblia que no cumplían el requisito, pero fueron usados por Dios. Porque uno puede, en un momento, no ser irrepensible, pero después pasar a ser irrepensible. ¿Por qué hemos confundido el término y pensamos que ser irrepensible es que tenga un historial intachable toda su vida? No es así. El irrepensible habla de su actitud en el presente. ¿Cuál es su actitud? Hacia Dios, hacia los demás. Eso es lo que importa. Si no, Juan Marcos nunca hubiese sido otra vez colocado en el ministerio. Y Pablo no hubiese terminado sus días diciendo, llama a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Así que, ¿se puede volver a ser irrepensible, sí o no? Sí. Entonces, no se trata de llamado. No se trata de don. Se trata de oficio que Dios ha establecido. Y aquel que cumpla el perfil que Dios demanda para asumir el oficio, lo debe asumir. No es que lo puede, lo debe asumir. Esto no es una opción para ti. Necesitamos más pastores. Así que, desde ahora, les voy diciendo a los varones aquí presentes, a los que escuchan a distancia, prepárense, estudien la Biblia, escudriñan. ¿Ya? Porque en cualquier momento lo sacamos aquí y lo ordenamos. ¿Ya? ¿Ya está, hermano? Ahora sí. Si amas al Señor, sí, muy bien. Sirve al Señor entonces. No, pastor, no, que nada. ¿Cómo vas a decir no? No solo porque es un privilegio, ¿no? Si no porque, hermano, si es un servicio al Señor. Si tú lo amas al Señor, ¿cómo te vas a negar? ¿Ya? Así que pronto vamos a hacer el ungimiento de los nuevos pastores. Nadie ahora tiene una base para decir, no, pastor, yo no. No, señor. Si amamos al Señor, hay que servir. Hay que entregarnos por completo a Él. Pero, por supuesto, hay que hacerlo con orden. Por eso estamos instruyendo. Estamos disipulando. Estamos capacitando. Estamos dando edificación. Para que estén listos para el ministerio. ¿Ya? Que Dios me los bendiga. En la noche, a las ocho y media de la noche, vía virtual tenemos el ministerio Dulos, justamente para capacitar a los creyentes para el servicio en el ministerio. Esto sí nos manda la Biblia. Esto no es algo místico. No, no es que, ah, aquel lo recibió. Aquel no, no, no. Esto hay que preparar. Pastor, ¿dónde está tu base bíblica? Tito, capítulo 1, verso 3, al verso 5. Donde Pablo le dice a Tito, como yo te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Cuando dicen ancianos, ¿a qué se refiere? ¿A los más viejitos? No, pastores, obispos. Se refiere a ellos. Entonces, lo bíblico es que un pastor establezca a otros pastores. Los prepare, los capacite, ¿no? Y luego los establezca en el ministerio. Eso es lo bíblico. ¿Ve? Igual Timoteo, que se quedó en Éfeso para establecer más pastores también. ¿Ve? Ponga sepia. Pobre aquel varón que nos diga ahora. No tengo el llamado, pastor. Llamado a otra cosa le vamos a dar. Sirve al Señor, hermano. Gracias, oh Padre amado. Gracias por tu palabra. Pon en nosotros, Señor, el sentir de Cristo. Quien se despojó de sí mismo, Señor, para venir. Venir y servir. Estamos en un tiempo, Señor, difícil. Un tiempo con mucha confusión, con muchas dudas, incertidumbres y hasta engaños y mentiras, Señor. Cuando vemos la Biblia, tu palabra, Señor, tenemos paz, tenemos libertad y tenemos gozo porque tú nos guías con el Espíritu Santo. Estamos aquí no para criticar, Señor. Estamos aquí para aprender y levantarnos y poder también participar de ese crecimiento a otros. Edifica tu iglesia, oh Señor. Necesitamos creyentes maduros. Necesitamos que cada vez más asumamos responsabilidades porque el mundo se pierde, Señor, y tú nos has puesto para iluminar con la luz de Cristo. Levanta tu iglesia, oh Señor. Señor, edifícanos cada vez más en tu verdad y pronto, Señor, podamos ver la visión que se va estableciendo. Que más iglesias van siendo constituidas con su cuerpo.